seguidores buenos días como están ustedes porque las aventuras de solita y anda aquí trabajando las ricas y deliciosas miren nada más como están estas miren así está el 25 pero lo voy a echar aquí porque la caja ya no cabe y entonces aquí la vamos a echar miren nada más este que lo voy a hacer no le voy a hacer casi nada porque está todo bien bonito bien chulito está miren este si le vamos a tener que quitar todas las estas las pasitas porque este si tiene pasas y así miren ya quedó este agarramos otro hasta chiquito pero aquí le vamos a quitar este miren con la mano con los dientes o como sea pero chiste es que le tenemos que quitar a la oa vamos a agarrar otro gonche miren nada más así está este y le damos por aquí como que no quiere y se regresa y como que le tijereo pero como que no no quiere cortarse ahí está miren ahora si vamos con otro hay otro gonche por aquí vamos con otro gonche como que no se quiere salir de la mata como que la mata no me quiere no se quiere dejar y miren así así andamos trabajando el día de hoy y miren ya quedó y la echamos ahí vamos a echar otro a ver si todavía porque aquí sí la verdad que sí tiene miren todo este si tiene fruta si tiene fruta nada más que la mano se amensa se atonta la mano y no quiere cortar o el mono se amensa también y no quiere cortar pero bueno aquí andamos mi gente bonita cuídense compartan comenten aquí a las aventuras de Chonita y nos vemos en otro próximo video chau chau